Estamos ubicados en Girón, San Martín, pasaje San Martín 432, Bionaturista y la señorita Ruth nos está acompañando en esta entrevista y como hablábamos de la certificación, vamos a aclarar a nuestra audiencia que nos están viendo en esta hora de la mañana la certificación de cada producto, de cada producto que están certificados y aquí está la certificación, dice el proceso de este producto está certificado por la norma ISO 9001 ahí están las tres certificaciones, a ver si la cámara nos lo puede ponchar las tres certificaciones que este producto tiene así que no hay ningún problema de estos productos, está garantizado totalmente, 100% garantizado para el consumo y el tratamiento de cada persona Ruth, para finalizar, vamos a irnos también ahí para el lavado de cabello me comentabas que para que el cabello esté bien tratado y no esté maltratado bueno, para el cabello que esté maltratado hay champú de algas y sábila y también hay de algas y garbanzo y nopal ¿en qué ayuda este producto al cabello? este es para el cabello fuerte y saludable desde la raíz hasta la punta el otro es para la caída del cabello que es de algas y garbanzo y nopal ¿y este producto en qué nos ayuda? ese es el acondicionador de jojoba y colágenos o sea, es su acondicionador, no nada más del champú pero a nuestro público vamos a explicarles, si usted me habla de acondicionar ¿qué es lo que le estás diciendo que lo va a hacer el cabello? mira, primero se lava con este champú que es algas y sábila se lava, se enfaga bien y luego al final para que el cabello esté fuerte y saludable es lo que va a pasar esto y se enfaga también con esto ese es el acondicionador, esa es la función que cumple pero aquí vamos a mostrarles algo más que aceite de oliva ¿para qué sirve este aceite de oliva? es sachaincha, aceite de sachainchi vamos a ver en qué nos sirve esto bueno, este es el aceite de sachainchi que tiene omega 3, 6, 9 que bueno, el biólogo nos dice que es para todo tipo de enfermedades bueno, con esto se le baja el colesterol alto, glucosa, triglicéridos elevados y es para la buena circulación de la sangre listo, vamos a dejar esto por aquí pero aquí está el aceite de oliva ¿con este se puede cocinar? claro, este es el aceite de oliva extra virgen que sí se puede cocinar, sí se puede usar en ensaladas, frituras y a la vez si no te gusta ensaladas ni frituras puedes usarlo o sea, puedes tomar una cucharita en ayunas ¿es saludable es eso? bueno, si te parece así o sea, que sientes algún olorcito desagradable puedes echarle 3 o 4 gotitas de limón para que puedas consumirlo bueno, ese es el que más tenemos por acá aceite de chía y todo esto va a encontrarlo solamente aquí en Bionaturista que está en Pasaje San Martín bueno, este es el aceite de chía extra virgen es nuevo que recién este año lo ha sacado el biólogo y es también para es similar al Sacha Inchi tiene omega 369 y también es para osteoporosis, artrosis, artritis para todo y el último que nos queda por aquí es el aceite de coco igual, el aceite de coco también es te puedes consumir en tus ensaladas frituras o a la vez comer una cuchara en ayunas también es para osteoporosis epilepsia y para todo tipo de enfermedades cabello, uñas, arrugas, para todo ¿acá tenemos tratamiento para epilepsia también? el aceite de coco en ayunas tres veces al día antes de cada comida ¿y de qué le da a la persona epilepsia? bueno, eso bueno, dicen que es hereditario pero no es así pues es solamente es a veces cuando una persona tiene un susto fuerte entonces cuando tiene se asusta ¿no ves? una persona bien fuerte entonces eso pasa con el año que van pasando, pasando le da la epilepsia es algo como una persona convulsión, algo así tiene pero tiene cura sí, tiene cura porque yo hay un paciente que me vino del hospital ya desociado que es una niña tiene 15 años que sufre epilepsia que ya está mucho más mejor consumiendo el aceite de coco ¿está en tratamiento? sí, está en tratamiento y ya está mucho más mejor ya acá tenemos otro colágeno y ya está son cremas son cremas ¿en qué nos ayuda estos cremas? esta es crema para la cara que es colágeno reforzado con vitamina A y E y esta es para las arrugas el colágeno y ahí solamente es para el estiramiento del rostro solamente se va a echar solamente en las noches nada más ¿esa es para no, pero para personas no importa para tercera edad no para jóvenes? no hay otro que es para el nativis también es solamente es para usar en la noche que es una crema que viene combinada colágeno baba de caracol concha de nácar resveratrol y es solamente usar en la noche nada más ¿y es solo para tercera edad también? claro es solamente también es para tercera edad nada más y ahora otra crema que tengo es el aloe gel este sí es para para cualquier edad porque este es para manchas manchas de acné cutis arrugas espinillas para todo así es que se puede usar un joven de 12 años para niñas para todo tipo y también tenemos bloqueadores también que es de Sacha Inchi Girasol y Ajonjolí buenazo el bloqueador bueno amigos televidentes que nos están viendo esto es lo que hemos mostrado en Nadie Nos Calla en su programa Nadie Nos Calla estamos dando oportunidad oportunidad también que usted se entere de lo que hay en nuestra ciudad de Huaraz muchos creen que solamente es directamente ir al hospital no también hay productos naturales y como ya están viendo como ya les mostró y más de eso vamos a escuchar un testimonio de lo que ya han ya han hecho el tratamiento con estos medicamentos ya se le ha tratado a la persona y que ha dado buenos resultados cuéntanos cómo ha sido esa experiencia cuando ustedes me decían que ya ha habido personas que se han sanado con estos productos bueno tengo en primer lugar tengo bastantes pacientes que ya se sanaron gastritis crónico ya úlcera ya faltando ya un mes así ya desahuciados del hospital más bien ellas desahuciados del hospital acá vienen con sus papeles con sus análisis y todo eso entonces eso es en primer lugar es la úlcera que tengo un paciente que ya está 80% mucho más mejor de lo que estaba ya pero sigue su tratamiento con las medicinas naturales es lento pero seguro el tratamiento hasta tres meses no es que tomas una toma y ya te va a sanar no es lento pero seguro y hay otra persona que ya ya terminó su tratamiento y ya se sanó y que hoy por hoy ya no consume sí pero no es de gastritis es de infección urinaria que ella llegó a hacer prolapso eso también tiene un proceso para que llegue a hacer prolapso y como la persona estaba descuidada y ya esperó que llegara hasta el prolapso y entonces eso es también el prolapso tienes hasta cierto tiempo si no es que con medicina natural ya no se puede es de frente yo mando al hospital para que le hagan una cirugía porque el prolapso cuando está de este tamaño sí se puede pero cuando ya está grande ya es cirugía nada más ya no hay cura con medicinas naturales bueno eso es lo que hoy hemos visto lo que acá en Huaraz se tiene danos el número exacto número de teléfono para que pueda la gente comunicarse y también qué días atienden para que todos los que nos están viendo ahorita por Canal 3 para que puedan visitarte y puedan hacer su tratamiento de una vez antes que se empeore bueno estamos acá en Giron San Martín y pasaje San Martín 432 y es del biólogo Blas Silva y estamos atendiendo desde las 8 de la mañana a 8 de la noche todo el día que vengan a este lugar con toda confianza usted aquí la la señorita Ruth les va a atender así es que con toda confianza vengan como si fuera su casa vengan aquí les va a estar esperando aquí en pasaje San Martín 432 a ver si nos dan el número telefónico para que puedan comunicarse si fuera grave la situación si fuera grave la situación para que ellos puedan también ayudarles porque de eso se trata este programa tal vez quisieras decirlo algo más a nuestro público de Huaraz bueno yo desearía no más que todos los que los que sufren de enfermedades quisiera que se acerquen a este bionaturista del biólogo Blas Silva en el pasaje San Martín y para de una vez hacerse sus tratamientos de cualquier tipo de enfermedad que sufren porque acá lo tratamos es muy bien y son medicinas muy efectivos listo gracias a Ruth de esta manera nosotros finalizamos esta entrevista con el bionaturista aquí la señorita Ruth Rivera y también quien acompaña aquí es el joven Chanel quien uno de ellos les va a esperar en este consultorio de bionaturista que está ubicado en Girón San Martín pasaje San Martín 432 el número telefónico les dejamos a todos ustedes es 99012 3807 943 867 583 para reservas que usted pueda tal vez se sienta pueda sentirse grave ellos puedan ayudarle también con este tratamiento de medicinas naturales nos vamos una pausa y ya regresamos con la nota de Piura con nuestra corresponsal de Piura Aurea Rodríguez